Hola amigos de Morning Rain, espero que se encuentren de lo mejor En esta ocasión les traigo no más que una breve noticia acerca de una aplicación que les he recomendado Y que ahorita muchos tienen la incertidumbre si ya se convirtió en scam o no Es la aplicación de GoodLuck y bueno, es que desapareció de la Play Store y muchos creen que ya no va a continuar pagando Ellos nos han dado una noticia en su cuenta de Facebook oficial Bueno, aquí vemos que estamos en la página de GoodLuckApp Ahí tienen tanto lo que es su URL para la aplicación y demás Entonces, pues bueno, nos vamos a ir aquí a lo que ellos han publicado Y bueno, ahí está la publicación que tienen ahí fijada Pero vamos a la siguiente, que la publicaron el 4 de abril, hace unos 3 días Y bueno, ellos nos dicen Hola queridos todos, muchas gracias por jugar, buena suerte, GoodLuck Y apoyarnos a todos estos tiempos Sabemos que todavía estamos teniendo bugs o diseño discutible en la aplicación Pero vamos a seguir trabajando y hacerlo mejor Con tu apoyo hemos estado creciendo realmente más rápido y Google nos ha prestado atención Bajo reglas muy estrictas de Google tuvimos que hacer un poco de compromiso con el fin de mantener la aplicación viva Hemos estado muy ocupados en estas fechas y podríamos no responder a su correo electrónico o hacer su pago a tiempo Es decir, que se podrían estar retrasando con los pagos Lo sentimos mucho, pero por favor no te preocupes Siempre pagamos y apreciamos su apoyo Ahí le quería dar en el video, ahí le quería dar en ver más No le estoy atinando Y no le atino Ok, bueno creo que ¿Por qué no lo puedo ver? Que raro En fin, dice Bueno, ya me voy a ir a leer lo que está en inglés A ver hasta donde nos quedamos Siempre pagamos y apreciamos su apoyo Ah, bueno ya nada más dice aparte Deseamos que tengan un excelente día Equipo de Good Luck Bueno, como verán Ellos están teniendo problemas con su aplicación Entonces la tienen en mantenimiento Yo no les puedo asegurar que van a continuar pagando Pero ellos aquí nos están diciendo Que si lo van a seguir haciendo Y que pues bueno, si no se encuentran en la Play Store Es porque le están dando este mantenimiento Entonces pues yo creo que ahorita no queda más que esperar A que resuelvan ese problema Como yo les dije en un video pasado Yo mando a retirar 5 dólares Todavía no me llega Pero como aquí dice Se están retrasando en los pagos Y pues ni para mandarles mensaje Porque prácticamente nos están dando a entender Que no nos van a responder Entonces pues no queda más que esperar Yo los voy a mantener al tanto Si decidí hacer este video Es porque bueno, ahorita muchísimas preguntas Muchísimas personas están preocupados Y me están preguntando si continúa pagando Entonces pues bueno Aquí está la noticia oficial de ellos Se mandó desde el 4 de abril Creo que desde esa fecha No está en la Play Store Esperemos que regrese pronto Y pues bueno Es una aplicación que pues se ha venido pagando Entonces yo creo que Hay que darles un poco de tiempo De ser un poco pacientes Y pues esperar que si continúen pagando Y bueno Pues ya saben que cualquier cosa Yo les voy a notificar Si es que es así o no Y pues bueno Eso prácticamente sería todo Por cierto les recuerdo El 9 de abril Cumple años mi canal Entonces voy a subir un video En donde les voy a comentar Distintas cosas Acerca de aquí el canal Y demás También que Les voy a Bueno voy a hacer un 50 cosas sobre mi Entonces si tienen alguna pregunta Acerca de mi De mi vida Del canal O de cualquier cosa Que ustedes tengan Este alguna pregunta Me la pueden dejar En los comentarios Y yo con gusto La incluyo En este 50 cosas sobre mi Igual que traeré Este pues Aquí unas cuantas sorpresas Al canal Sin más que decirles Espero que estén teniendo Un excelente día Y cualquier cosa Ya saben que aquí En los comentarios Estamos vale Pues esto sería todo Que tengan un excelente día Y nos vemos en el próximo video Bye bye